Hechas pues estas prevenciones, no quiso guardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según era los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó todas sus armas, subió a su horrorcinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alboroso de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Más apenas se vino al campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poca le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme la ley de la caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había que llevar armas blancas, como nobel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo las ganase. Gracias. 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 Gracias.